Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren súper bien Yo sé que ha pasado mucho tiempo, hace como unos... no, un mes Como dos meses que no hago videos ni nada de eso Y es porque han pasado muchas cosas en mi vida Y es porque han pasado muchas cosas en mi vida recientemente, muchos cambios drásticos Y nada, en otro video les puedo hablar de todo lo que ha pasado Pero para que sepan un poquito, mi esposo y yo nos mudamos a Estados Unidos hace apenas 3 semanas Y vivimos en Minnesota Y es por eso que he estado inactiva aquí en YouTube No tengo mis maquillajes conmigo Tengo unos pocos que me traje y otros que he comprado Entonces no puedo hacerles videos porque no tengo, no tengo, no tengo Pero nada, ya todo está cayendo en su sitio poco a poco Y nada, el video que les tengo hoy es un... no es un tutorial Es... ¿Qué? ¿Qué? Ah, son productos... Ustedes escuchan a mi esposo Le hizo como 18 veces que baje la voz que estoy grabando Pero él está jugando a PlayStation 4 Y me tiene... No, no, no me tiene ¡Vamos! Continuamos El video de hoy es productos que yo he comprado recientemente Que no había utilizado Y los utilicé aquí con ustedes en cámara Limpieron mi reacción y todo eso Y nada, les recuerdo No es un tutorial Voy a estar hablando de cositas así por encima Nada detalladamente Y les dejo saber si los productos me gustaron Y si se los recomiendo Ya había hecho un video así anteriormente Y a muchas personas les gustó Y por eso decidí hacerlo nuevamente Así que si les gusta este tipo de video No olviden suscribirse a mi canal Y darle like a este video para más Y estoy feliz de estar de regreso Y nada Espero que les guste este video Y nos vemos pronto ¡Chao! Vamos a empezar con el primer Tengo este de Milani Este es bastante nuevo en el mercado Este es el del empaque negro Entiendo que hay dos más Este específicamente es para matificar el rostro Y minimizar los poros Y no contiene aceite El primer contra que tengo Es que esto no trae absolutamente nada de producto Dice .68 68 68 onzas Pero Aquí Aquí está el producto Hasta aquí llega O sea, lo siento Todo lo demás es puro aire O sea Esto cuesta 10 dólares La gente como que No respeta No, no respeto Cuestión de preferencia Si a ustedes les gusta utilizar un primer Para matificar la piel Que realmente la deje mate Este no es O sea, no estoy diciendo que no lo dejo mate Pero no se siente mate Se siente como Aceitosa Pero probablemente No sé Tampoco vi que Me minimizó los poros En lo absoluto Siguen igualitos de grande O más grande Así que Lo voy a usar porque Hello Lo compré No lo voy a botar Pero por ahora No me encanta La primera impresión es Vamos a pasar a la base Nosotros tengo una base Nueva Una esponja nueva también A mí me encanta ver esponjas nuevas Que la compañía tiene su Versión de Beauty Blender Me emociona Y no van a creer que La esponja es de NYX La saqué del empaque Para mojarla Aquí la pueden ver Pueden ver la forma Tiene en este lado plano Aquí lo tienen normal So No sé Yo la vi Y yo Vienes conmigo para casa Vas a tener un lugar Nuevo Y la base que voy a utilizar Es la nueva de Covergirl Se llama Vitalist Healthy Elixir En el color 725 Es el color que Yo voy a utilizar Y la voy a aplicar Directamente A la esponja Mi primera impresión De la base Les puedo decir Que es una base Ligera No es de cobertura Completa En mi opinión Entiendo que si aplicas Más producto O otra capa de base Puedes obtener Más cobertura Tiene un acabado natural En mi opinión Y se ve la piel hidratada No se ve mate En lo absoluto En mi opinión también Se seca bastante rápido Pero se sigue sintiendo Como húmedo O pegajoso Y por otro lado La base Tiene un olor fuerte A perfume Lo digo porque Hay personas que No les gusta mucho eso Si no te gustan las bases Que tengan un olor fuerte Probablemente esto No te guste A mi No me molesta Para nada Y les puedo decir No me encanta El acabado de la base Pero probablemente Sea el primer Uno tiene pues Que tratar la base Con diferentes Primer y cosas así A ver si El acabado es diferente Y si nos gusta más Por ahora No me encanta Pero fuera de todo No me arrepiento tampoco De comprarla No es algo que yo diga No la quiero nunca Ok Lo próximo es el corrector No me juzguen Lo saqué del empaque ya Pero no lo he utilizado En mi rostro Este es el concealer Nuevo de Milani Y tiene una esponjita Media rarita Si el color que tengo Es el 02 light El corrector me gusta Sin embargo No me encanta Porque Tiene buena cobertura Y todo eso Difumina súper bien Pero no me gusta Que Rapidito Se Acumula En las líneas De expresión Debajo de los ojos Pero Lo hace demasiado rápido Es como que Uy Mi casa Me voy a quedar aquí A dormir Y entonces Tengo que estar bien pendiente Para volver a difuminarlo Solo entiendo que Un corrector Que hay que sellar Súper rápido Pero So far so good Ahora voy a pasar A hacer el baking A sellar el corrector Y estoy súper emocionada Porque este es el primer producto Que voy a utilizar De la línea de cosméticos Number 7 No lo pueden ver bien Solo ven la cámara Y la ventana Este es el polvo Suelto Translúcido Y con él Voy a hacer Baking Y Creo que voy a sellar Mi rostro también Con él Mi primera impresión Del polvo Translúcido Me encantó Queda súper bonito No me Resalta Las líneas de expresión Ni Los poros Y eso Muchos polvos Sueltos Translúcidos Tienen Hacer de eso Hacerme ese daño Pero También Me gustó Bastante Ahora voy a pasar A hacer contorno Y voy a utilizar Esta paleta De Makeup Revolution Se parece Muchísimo A la de NYX Lo único que esta cuesta Como 15 dólares Y la de NYX Cuesta 25 Así que Voy a utilizar Dos colores Voy a utilizar Este color Y lo voy a mezclar Con este Estoy enamorada Pigmentación on point Es espectacular Me Me encanta Lo mejor Que he utilizado Hasta ahora Ahora Voy a utilizar Este blush De Essence En el color Satin Love Número 20 Si es bueno Voy a estar muy feliz Porque cuesta 2.90 No, nada Que decir Hermoso 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 Vamos a pasar El iluminador Y estoy Súper emocionada Porque al fin Voy a probar Esta paleta De NYX Voy a usar Este que está aquí Porque este es Mi flow Ok Voy a usar Este que está aquí Ok Y voy a usar Amo la paleta Ya No tengo nada Más que decir Pero que pasa Aquí Querido avión Adiós Ahora vamos para los ojitos Y es Esta paleta Ok Ya sé que lleva Un año y pico En el mercado O más Pero yo la tengo Ahora que Tidim 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 Ay Vamos a abrir esto Porque ya yo no puedo Más Les muestro el empaque Por si no lo tienen Esto aquí Es como una alfombrita Está hermosa Pero hey Si no la había pintado antes Respira y exhala Miren Miren Que hermos Suria Miren 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 Mi paleta favorita Ahora voy a probar esta máscara También la saqué del empaque, por favor, no me juzguen No la he utilizado, ni siquiera la he abierto Es la Miss Manga Y no sé ni de qué compré ¿Vale? Continuamos Voy a usar estas pestañas Mi vida las he utilizado Son de Salon Perfect Y son las de Miss Wispies Ok, el labial y el lip liner que utilicé Lo voy a dejar en la cajita de descripción No son productos nuevos Ya los había utilizado, por eso no lo menciono Pero si quieres saber qué productos son Al igual que todos los productos que he utilizado en mi rostro Los voy a dejar en la cajita de descripción Y ya terminé Ahora voy a peinarme y ponerme un poquito de aceite Quitarme esta orejita Y vengo rápido a hablarles de todos los productos Y mi opinión Ahora sí Ahora voy a hablarles de cada uno de los productos Que utilicé y cuál es mi opinión final de cada uno Así que vamos a empezar en orden Vamos a empezar por el primer Tengo que probarlo con otra base Y utilizarlo un poquito más Porque con la base que utilicé hoy No me gustó para nada Así que no sé si fue la base O si fue primer Así que tengo que probarlo un poquito más No me gustó lo que dice que va a hacer Y no hace En mi opinión no minimizo mis poros En lo absoluto Así que Pero Y encima No trae nada de producto Cuesta 10 dólares Como que No sé Pero nada Fuera de eso le doy un 5 Lo próximo es la base Todavía no sé qué decir al respecto Como Día con el primer Tengo que utilizarlo con otro tipo de primer Y Así Y así Saber si me gusta realmente Me gustó el acabado Pero no me gustó La manera en que aplica A veces se mueve de sitio No No se queda En un sitio Como que Se mueve Cuando estoy Aplicándolo con la esponja Y es como que No se quiere a la piel Bien Y Aquí En esta área Se acumuló demasiado Y a mí nunca me pasa eso Pero Fuera de todo Se veía bien No es mi favorita No fue el acabado más hermoso que he visto Y No sé También le doy un 5 Por ahora Y luego Si ¿Verdad? Cuando la siga utilizando Le doy un Update Y más adelante Si Si es bueno No me lo pongo O qué No sé Lo próximo Fue el corrector El corrector Me gusta Tiene una cobertura completa No se siente cargado Y difumina Súper bien Pero Como los dos productos anteriores En mi opinión No fueron muy buenos Probablemente Esto No Quedó bien Sobre esos productos Que No No funcionaron Mucho Para mí Así que probablemente Lo mismo Tengo que utilizarlo Con otra base Otro primer A ver qué tal Pero Fuera de todo Es un buen Corrector Así que le doy un número 8 El polvo translúcido Suelto De Number 7 Me gustó mucho Trae mucho Producto Me fijo en eso Porque a veces compro Translúcido Polvos translúcido Sueltos Y trae Y dije Poquito producto Y este trae mucho producto No es el más económico Lo conseguí 13 dólares Pero me gustó mucho Repito Los productos Como la base Y el primer Es prácticamente Todo en el maquillaje Para que todo lo demás Que pongamos encima Luzca bien Y como no me encantaron Como quedaron Pues Al igual que el corrector Y esto Probablemente No me impresionó Por los productos Que utilicé anteriormente Pero Con otra base Con otro primer Y todo eso Probablemente Me guste mucho más Pero Fuera de eso Que estoy segura Que fue la base O el primer Una de las dos cosas A mi me gustó Mucho Mucho este producto Y se lo recomiendo Y le doy Un 9 Sí Un 9 Ahora pasamos a la paleta De contorno Realmente No tengo nada malo Que decirte Esta paleta Me encantó Me encantó Me encantan Las tonalidades Que tiene Colores fríos Y no tan Anaranjados Y Tienen una excelente Pigmentación Difuminan súper bien Me Encanto No Esperaba tanto De la paleta Porque no había Escuchado a nadie Hablar de la paleta Pero Me encantó Estoy en shock Le doy un 10 Me encanta Y se la recomiendo Un montón Próximo Es el blush De Essence Me encantó Queda hermoso Difumina súper bien Es pigmentado Pero no tan pigmentado Que cuando te lo aplicas Clim Y el payaso No Me gustó muchísimo Y lo mejor de todo Es que cuesta Dos dólares O tres Algo así Esta marca La puedes conseguir En Ulta O Si no me equivoco En Target También O por internet Problema resuelto Lo próximo Es la paleta De iluminador De NYX Me fascinó Me encantó No es la más económica Pero Te está trayendo Siete iluminadores Está perfecto Cuesta Como 18 dólares Pero no importa Es muy buena Muy buena Me encantó Me encantó La variedad De tonos De iluminador Que tiene Yo lo pensé Un poquito Al comprarla Por estos dos colores Pero Vale la pena Es espectacular Tiene una pigmentación Brutal Muy buena Y bueno Y bueno Ustedes lo pueden ver Se ve hermoso Ok Ok Pasamos a la paleta De Anastasia Me Encantó Me encantó Súper Súper Pigmentada Tiene una pigmentación Increíble El único contra Es Que Lo que dije ahorita Ponerle brocha Bota Mucho polvo Mucho producto Y hace como que Mucho reero Pero no importa Obviamente Lo digo Porque En productos económicos No me afecta eso Pero esto cuesta 42 dólares Es como que ¿Qué te sucede? ¿Qué pasó? Pero Se las recomiendo Está Brutal Le doy un 20 Un 30 Me encanta Es más Yo ya lo declaré Mi paleta favorita Ah La máscara Yo no pensé Que me fuera a gustar Yo soy bien Bien maniática Con las pestañas O sea Yo soy maniática Con todo Pero Con las máscaras Con las pestañas Mija Eso tiene que quedar Brutal Si no No me gusta Lo paso con Esta me encantó Realmente me esperaba Mucho Pero Brutal Me gusta Un montón Yo no necesitaba Ni ponerme Las pestañas Las pestañas Postizas Pero las tenía Que tratar También Un 10 Ah ya me iba Ahí No No me puedo Ahí Mira Se me quedó Esto La La Ya traté Fue Hacia De Un 10 Y a las pestañas También Así que Ya saben Los productos Que no me encantaron Que tengo que Seguir probándolos Con otro Con otra base Y así Este como el primer Tengo que probarlo Con otra base Y la base Con otro primer Porque realmente No me encantó Eso es lo único Todo lo demás Una chulería No se me queda nada Eso sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido De mucha ayuda Este videito Y nada Les mando un beso Les mando un abrazo Y chau chau